Así me enseñaron a hacerlo en la calle Hay mucha gente que me quiere ver mal Yo voy con lo mío no dando detalles Porque el que me toque lo vamos a tumbar Así me enseñaron a hacerlo en la calle Hay mucha gente que me quiere ver mal Yo voy con lo mío no dando detalles Porque el que me toque lo vamos a tumbar Así me enseñaron a hacerlo en la calle Desde los 12 años yo crecí con lo mío En un humilde vecindario Día a día yo veía como la maldad crecía Y hoy en día con los brocas andamos anti-policía Y sin la ayuda hermana damos cola Y abusar lo que ando con mi copo No queremos ir al infierno Lucifer es quien te espera Así que prende la vera Que me vuelco papá Dios Que le duela, que le duela Es que así me enseñaron en la calle Que me fuera cuidado y que no falle Es que así me enseñaron en la calle Que me fuera redí con los metales Así me enseñaron a hacerlo en la calle Hay mucha gente que me quiere ver mal Yo voy con lo mío no dando detalles Porque el que me toque lo vamos a tumbar Así me enseñaron a hacerlo en la calle Yo voy con lo mío no dando detalles Porque el que me toque lo vamos a tumbar Yo, 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 yo Yo sé hacerlo mi familia Un señor como cuidarme Y que si alguien te molesta con la nueva Hay que tirarle, dispararle Para que no sigas hablando tanta mierda Que se cuide que esta noche Él a lo mejor no duerma Que en la calle muchas cosas de él se andan rumoreando Que en la población la envidia abunda en todos los bandos Que se cuide que la envidia abunda en todas las personas Y confíe en sus amigos y se vaya de la zona Así me enseñaron a hacerlo en la calle Hay mucha gente que me quiere ver mal Yo voy con lo mío no dando detalles Porque el que me toque lo vamos a tumbar Así me enseñaron a hacerlo en la calle Hay mucha gente que me quiere ver mal Yo voy con lo mío no dando detalles Porque el que me toque lo vamos a tumbar Sí, mi salud y mi respeto para el mejor rapero de Chile ADN, libertad para el ADN Aunque tú estés en la cárcel Te seguiremos apoyando y escuchando tu música Como siempre lo hemos hecho Dios es grande, yo sé que estará pronto por las calles Del puerto de Valparaíso Nítido en la calle, como tú lo haces En las voces Cory Ranks Este es el Tuki El bandido del género Nico P Este es la promo Los millonarios del género David The Sing Matando en las actes Esto es C.A. Music Esto es para todas las poblaciones de mi Chile La San Antonio, la Javiera La Santa Rita En la pista El Cote Más conocido como El nuevo elemento El Tuki El Tuki El Tuki El Tuki El Tuki Gracias.